La tarde de este miércoles se llevó a cabo el segundo debate de los candidatos a ocupar la Secretaría General del Espaguaz en el Teatro Calderón, lugar donde acudieron las cuatro planillas que se contienden en este proceso interno. El debate versó sobre cuatro etapas durante las cuales se hicieron las propuestas para el mejor funcionamiento del comité ejecutivo, temas sorteados, preguntas sobre el contrato colectivo de trabajo y un mensaje sobre la importancia de participar en la elección, así como expresar el apoyo a su planilla. En su participación, el mensaje de Manuel Rivera de Movimiento Acción Sindical versó en que se tienen varios pendientes con los agremiados, además de las condiciones de trabajo con las que cuentan las nuevas generaciones respecto al contrato colectivo de trabajo. Estamos convencidos de que con la incorporación de estas opiniones, de estas ideas de compañeras y compañeros universitarios, podemos mejorar en mucho el bienestar de nuestro sindicato y las mejores condiciones para nuestros agremiados. Por su parte, Claudia Cifuentes Gallardo, de Sobrenía Sindical, habló de cómo en el recorrido de la planilla naranja han atestiguado cómo ha afectado en la vida laboral de la UAS los casos de nepotismo y discriminación que son resultado de la deficiencia en la lucha sindical. El Espaguá se ha convertido en un ente que finge defender los derechos de las sindicalizadas y los sindicalizados, cuando en realidad procura los intereses de la Administración Central. Pedro López Jaques, de Sindicalismo Independiente, centró su participación en recordar que su planilla no está simpatizada con ninguno de los previos dirigentes, los cuales, aseguró, son los que mantienen la crisis en la UAS. Nuestra planilla está conformada por maestros y maestras con formación sindical, con conocimiento del contrato, y eso les da la garantía de que saben a qué van al Espaguás, no son improvisados. Jenny González Arena, su última candidata en participar según el orden sorteado, concluyó su participación manifestando cómo las demás alternativas sirven a las esferas administrativas, las cuales impulsan al candidato que apoya el mismo rector de la universidad. El principal compromiso de defensa sindical y democracia, DECIDE, es la garantía de que representamos la única opción de autonomía sindical real. Si partimos de esta base, podemos decir que con nuestro trabajo los derechos empezarán a ser seriamente defendidos y respetados. Luis Ángel González, Meganoticias.